¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo salir del menú oculto en HOMETOWN S9 Plus. Como ves ya estamos en el menú y para navegar aquí usamos el botón para subir el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón para bajar el volumen y para salir del menú hay que simplemente elegir la última opción de aquí normal confirmamos pulsamos el botón para bajar el volumen y el teléfono se reinicia y ya está así acabamos de salir del menú oculto muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego ¡Suscríbete al canal!